Llorar, 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 llévame de aquí Llorar, 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 llévame de aquí Donde te han grito si quieres más Que nos dan otro cielo Llorar, llorar, llévame de aquí Dándome voz, dándome voz Nosotras picando en este pán El mar esté diciendo Entre el amor de los cielos Llorar, llorar, llorar Llorar, 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 llorar Llorar, 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 llorar Que no son obras nada más Trabiando si eres Sobre buena y distinta Llorar, 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 llorar Y hasta un ángel atrás Danza, danza, sin parar Danza sin parar Danza sin parar Danza sin parar Llorar, llévame de aquí Tan lejos Tan lejos Tan lejos Tan lejos Tan lejos Y hasta un ángel atrás Se un bocado El invierno me escondió y lloró Una vez, una estrella tensora de ángeles No se me conseguí, me la estoy El invierno me desterró, me la estoy Sin querer ir a besar la soledad No se da morir Se hace pisar y el sol Y duerme Venga Y traerá mi vida, mi verdad No podrán interpretar mi voluntad En este mundo de dolor Me voy Esta león amaneció Me voy No podrán interpretar mi libertad En este mundo de tensión Me voy En este mundo de tensión Pero no No debería ir a comer El invierno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!